Todas las luces se apagaron, menos una, la que ilumina el escenario. Todo se detuvo para que comenzara la función. El público conoció la naturalidad. El actor encontró una nueva forma de hacer teatro. El mundo descubrió a Sidoro. Lo que más me gusta de Sidoro es su perfil revolucionario. Estamos hablando sin duda de una de las figuras de talla internacional más relevantes de la historia del teatro a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora, en el año 2020, se cumplían 200 años del aniversario, el bicentenario de la muerte de Maíquez. Llevo más de 20 años vistiendo la capa de Isidro Maíquez. Con diversas disciplinas y técnicas se hace un merecidísimo homenaje a este gran hombre del teatro que revolucionó el teatro de su época y cuyo influjo ha llegado a nuestros días. Muy reconocido, a nivel nacional, una persona que se le tiene por el gran renovador de la escena en nuestro país. Fue un luchador, fue un hombre de su tiempo, fue un hombre que en aquel momento hizo muchos cambios por el teatro. Pero eso lo sabe casi todo el mundo, quizá. Hay una cosa que sí que es verdad, que hizo cambios en el teatro que significaron hoy en día el teatro que tenemos actualmente, el más importante de la interpretación. Siempre se le ha tenido como símbolo de esta ciudad esplendorosa que hubo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿verdad? Y para que entiendan también que el teatro vive de esa tradición, que está muy bien la modernidad, pero también hay que tener en cuenta ese legado del pasado. Isidro Maíquez llena la escena. Es un actor que llenaba el escenario. Nacen una familia de cómicos, como se decía en aquel tiempo. Nacen en el año 68, 1768, en un contexto de una ciudad, pues, afectada mucho por la reforma del rey Carlos III. Los volpones se hicieron a Cartagena una ciudad grande, arsenal, fortalezas, las murallas. Y siendo un pequeñín se afanaba en ver cómo su padre, actor de teatro aficionado, sus padres, su familia, le decían que no se dedicara a esto. El público, cuando le cuentas un poco la historia de Maíquez y le dices que por esta misma plaza, porque, bueno, hay alusiones de que en la calle Cuatro Santos era donde el padre se enfrentó al mundo del teatro. Ahí habían corralas, eran épocas de corrales, de corralas, y en la calle Cuatro Santos se sabe que había una corrala en la que el padre abandonó su oficio de tejedor, a lo que se dedicaba, para dedicarse al oficio de actor, y en ella arrastró a Maíquez. Va a ser protagonista de una etapa de cambios políticos muy importantes en España, del absolutismo frente al liberalismo, de una situación en la que las nuevas ideas ilustradas van a intentar imperar sobre la fuerza del absolutismo. A nivel personal también es una figura muy peculiar. Salió muy joven de Cartagena para iniciar su andadura por los teatros de manera profesional, cosa que había mamado de alguna manera desde casa, porque su padre se dedicaba también a la interpretación. Como digo, Isidoro sale de Cartagena para no volver nunca más. ¿Qué sensación tuvo cuando llegó a Madrid? Porque yo trabajo con alumnos muy jóvenes, alumnos de primero de interpretación, que su sueño es irse a Madrid, es dar el salto de Murcia y lanzarse a la vida profesional. Y él vivió ese momento, es decir, de dejar Cartagena, dejar en lo que le era conocido, y lanzarse un poco a buscarse la vida. Y luego lo mismo cuando fue a París, fue el primer Erasmo, yo siempre se lo digo a mis alumnos, fue el primer Erasmo de arte dramático, que cogió su petate y se fue a París a estudiar interpretación. Un poco le preguntaría eso, que cómo le contaría a los jóvenes actores de la región de Murcia su experiencia y qué consejos les daría. Es un poco como profesora lo que me interesaría saber. De tener aquí a Isidoro Meikert, probablemente nos tiraríamos horas y horas hablando de teatro. Y de ese Madrid de finales del XVIII y principios del XIX, que él conoció de los amigos que tuvo en común, como Moratín, como Goya, me gustaría que me contara historias de conspiración política y chascarrillos de la gente del teatro. E Isidoro Meikert, cuando fallece en el año XX, deja un legado muy importante. Isidoro Meikert fallece justo en el momento en el que empieza el trienio liberal, en el que empieza dentro de la época de Fernando VII una etapa que viene a romper el absolutismo de los años anteriores. El legado que proyecta la figura de Isidoro Meikert sobre la época de Isidoro Meikert es un legado que proyecta la figura de Isidoro Meikert sobre nuestra época y sobre el teatro, lo que nos ha llegado, que es mucho más de lo que nos podemos imaginar. El efecto tormenta, el efecto de los truenos, de los rayos, trabajando con una serie de metales y una serie de filtros, consigue que en las representaciones la gente se sorprenda y que la representación teatral deje de ser una cosa absolutamente plana para convertirse en algo en el que trasciende la corbata del escenario, esa cuarta pared, para llegar al patio de butacas y sobrecoger al espectador. Plantear una impronta en el teatro para defender el naturalismo, la naturalidad del actor, quitar todo lo que es la afección, la sobreactuación del actor, algo que aún hoy día en el siglo XXI defendemos personas como todo el equipo de profesores de la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, donde trabajamos la naturalidad del actor y la actriz y trabajamos las continuas búsquedas de la verdad teatral. Todo era como muy plano y como muy fingido. Maiket aboga por el naturalismo, por no ser excesivamente sobrenatural. Él busca todo lo contrario y decide que los vestuarios de los actores y de las actrices tienen que ir acorde con lo que se está representando, que es la gestualidad también, y luego introduce cambios técnicos en la puesta en escena. Todo el mundo conoció la forma de declamar que hasta ese momento había sido fría, como un cántaro, lo llamaban cántaro frío o cántaro roto, por su forma de declamar que decían que era fría, por su forma de declamar que decían que era un tanto sin sentimiento, pero claro, hablamos de una época que a lo mejor vosotros no sois capaces de entender lo que en aquella época se declamaba, pero cuando se subían a la escena los actores eran un poco, no como ahora lo veríamos, era un poco exagerada. Era, por allá, por allá viene el enemigo. Sin embargo, él empezó a dar naturalidad a la forma, al gesto, a la interpretación. No solamente no había sitio, ni se enumeraban las butacas, sino que además aquello era un desastre, porque ahí todo el mundo bebía, comía y tal, y cuando llega Maike dicen, no, esto se acabó. Bueno, para mí las ideas más importantes de las cuales yo me quedaría, diciendo Maike, por supuesto, fundamentalmente el trabajo en la búsqueda del naturalismo teatral, de la verdad teatral, de la no afección del actor, y también para mí muy importante el respeto del espacio del teatro, un espacio de silencio o de menos escándalo, por así decir, para que la representación que se celebraba en el escenario, y que se celebra, pues sea un ritual. Y la gente se sienta, se apaga la luz de sala, se enciende el escenario, se prohíbe la venta de bebida y de comida durante la representación, y todo el mundo atento a lo que va a pasar en el escenario. Que la luz la concentra en el escenario y la elimina del público, oscurece la zona de platea, oscurece el público, y toda la luz se concentra en el escenario. Desaparecen los personajes que anunciaban las obras de teatro de unas a otras, que eran como graciosos, que existían entonces. Hace por primera vez el cartel, los carteles en los que todos los actores, incluido el director, aparece. Es algo que hasta ese momento no se ponía en la escena, no se ponía para anunciar cada una de las representaciones que se hacían. Se intenta que los decorados se parezcan mucho más a la realidad y recreen muchísimo mejor las escenas, tanto de comedia como de drama, y sobrecojan mucho más, cuando él interpretaba a Autelo, que esas escenografías tan intensas ganaban mucho más con esa puesta en escena. Y me gustaría también, quizás, preguntarle cómo era realmente, cómo él vivía esas transformaciones de ese teatro afectado a un teatro mucho más, si se me permite la expresión, más cinematográfico, más realista, más naturalista. Y cómo vería él el mundo del cine en este caso, porque claro, no lo conoció, cómo compararía la verdad del cine con la verdad teatral. Que hoy nos parece algo absolutamente normal, pero que en aquella época no existía. Maravilloso, maestro Goya. Sin lugar a dudas, ahí está Isidoro Maíquez. Ahí estoy yo. Pero, ¿dónde está mi arte? Ese maravilloso, maldito y efímero arte. Maíquez consigue cambiar todo eso. Además, era un tipo que políticamente era un liberal, que luchó contra los franceses, era amigo íntimo de Goya. Se expone un retrato de los pocos, por no decir el único retrato, de un actor español que está en el Museo del Prado, pintado por Goya. Era amigo de Monatín. Aparece en los episodios nacionales de Benito Pérez Caldó. Es decir, Maíquez, en aquel momento, era un personaje público muy importante para la escenografía española y también influyente en la vida política española. También la sombra es el lado oscuro de su vida. Los momentos de sufrimiento que empezaron sin duda ya de muy joven. Él se fue de Cartagena con 20 años con el propósito de no volver nunca y, de hecho, no volvió, precisamente porque aquí fue muy incomprendido. Ese vestir de chispero era quizá lo que el escultor quiso reflejar, su carácter indomable, esa forma de luchar ante todo y por todo. Que le llevó, evidentemente, a ganarse muchos enemigos. ¿Qué balance haría él de toda su vida? ¿Con qué se quedaría él de toda esa trayectoria profesional que tuvo? Evidentemente, no se sentó muy bien en determinados ambientes políticos, incluso también teatrales de aquel Madrid de la época y le llevó a muchos enfrentamientos con los censores. Fue capaz de enfrentarse, dentro de la propia escena, al rey. Él allí, desde la escena, se volvió hacia el rey y le dije puedo asegurar que incluso yo os perdono a vos. Cuando él había estado en ese momento reclamándole al rey continuamente, precisamente, esa dignificación que nunca fue otorgada hasta, yo diría que hoy en día, al actor. Tiene muy sentido porque, a pesar de lo que hizo, a pesar de quién fue, siempre le persiguió también la desgracia. Y ya prácticamente, con casi 52 años, en su último destierro, apareció en Granada. La sensación de haber luchado para nada tiene que ser muy frustrante, haber dedicado toda tu vida, gran parte de tu vida profesional, a conseguir algo y ver que al final, las envidias, las rencillas políticas, pueden más que todos los logros artísticos. Y su final fue, creo, muy triste, muy amargo en ese sentido, de haberse rechazado, expulsado y que tuvo que vivir casi de la caridad. Y murió pobre y con la cabeza, pues evidentemente, perdida, pero por eso, por la amargura que yo creo que le dominó en esos últimos tiempos. Una persona de un carácter difícil, desde luego. Sin embargo, tuvo que ser querida. Era parte, aplicó al teatro la dignidad de la profesión del teatro. Los actores siempre perseguimos ese poder llegar al subconsciente, a ese estado del que el personaje nos llegue. Un hombre que no se conformó con lo que la sociedad y el tiempo le permitía y siempre quiso ir un poco más allá de lo que eran las costumbres. Regula las pensiones, las contribuciones, luego para los actores cuando dejen de trabajar. Es decir, que no solamente cambia la escena, sino que dignifica, de alguna manera, la figura del cómico en España. Reivindicativo de los derechos del actor, no solamente transformador de la escena, sino también de la visión de cómo se veía a la persona que trabajaba en teatro respecto a la sociedad. Del hecho de pasar del cómico al actor, a esa consideración social. Yo creo que es uno de los legados más importantes que nos deja. Si hoy día un actor cuando está de baja normalmente cobra un subsidio, precisamente se le debe a Michael, que fue el primero que se preocupó. En aquella época no había ningún tipo de subsidio ante la enfermedad y menos cuando los actores se jubilaban y terminaban todos, por muy ricos y famosos que hubiesen sido, en la calle, pobres y tal. Y luego hace una cosa también que es fundamental y es que aparecen los reglamentos del teatro, aparecen las mejoras salariales para los actores y las actrices, para los cómicos. Fue un hombre de su tiempo, fue un hombre que se preocupó por algo que para mí es mucho más importante que los cambios que hizo hacia la escena, sino la dignificación del oficio de actor. Fue su gran lucha, su gran pelea. En esa continua lucha por la dignidad del teatro como arte, pues yo creo que sigue trabajando el sector hoy día y más en los tiempos que estamos viviendo en esa continua crisis del teatro que se hace más importante que nunca el tener el concepto del teatro como elemento de transmisión de emociones, de comunicación, de sentimientos y sobre todo de arte, de un arte primordial de comunicación y de arte presencial. Eso me lleva al día de hoy como actor también a que después de más de 20 años interpretando por las calles, el hecho de esa dignificación, de hablar sobre el personaje no solamente de lo que fue Isidro Maíquez para la escena, sino también para la historia del teatro hoy en día. Bueno, Isidro Maíquez trabajó para esa dignidad del arte, pero todavía seguimos trabajando varios siglos después en esa búsqueda de la dignidad de la profesión, del actor, de lo que es el arte teatral en sí, porque al final si entendemos que la cultura es un bien a proteger y el teatro es un arte cultural, seguimos en esta lucha, seguimos reivindicando ese concepto de profesión y de dignidad en el teatro y en esas batallas seguimos continuando como fiel herencia de nuestro paisano Isidro Maíquez. Es una persona que además de ser querida era conocida de su tiempo y posteriormente hay teatros que llevan su nombre y continuamente han habido homenajes hacia él. Es uno de los personajes más relevantes de la historia mundial del teatro. Él tuvo un sueño que fue al que dedicó su vida, un sueño que fue el de renovar el teatro, en darle más importancia, darle más calidad, cuidar a los actores. Lo que sí debería de saber es que fue querido en su tiempo y sigue siendo querido durante todos los tiempos. Y en la que queremos recuperar para las nuevas generaciones pues la figura de este actor cartagenero que cambió absolutamente el teatro en España y que nos introdujo en lo que hoy conocemos como las representaciones teatrales. Por suerte creo que estamos en el buen camino, que poco a poco la sociedad también va reconociendo que el teatro es una necesidad, que no solo eso, unos titiriteros que nos divierten cuando tenemos ganas de entretenimiento, sino que puede contar verdades muy profundas, transmitir ideas políticas, ideas sociales y yo creo que bueno, que ahora mismo por eso quizá el reivindicar la figura de Isidro Maíquez es más importante, porque 200 años después de su muerte estamos todavía en esa lucha de conseguir el reconocimiento social. Isidro Maíquez llena la escena, es un actor como diríamos hoy en día, como yo puedo decir cuando ves un gran actor encima de la escena que llenaba el escenario. Y esto es lo que todavía seguimos haciendo la profesión, defender la dignidad del teatro como herencia de nuestro paisano el gran Isidro Maíquez. de innovaciones que introduce Maíquez que hoy conocemos y nos parecen absolutamente normales. Y tuvo que salir corriendo de la ciudad de Cartagena tras un fracaso en el teatro y sin embargo luego se hizo grande en él. Pero eso le marcó y fue continuamente buscándose y buscando al personaje, buscando en su interior, buscando aquello que buscaba como personaje y como actor. La tristeza del actor es que cuando su voz se apaga su obra se olvida, que a diferencia del músico, del poeta o del dramaturgo que tenemos el legado de su obra para poderla volver a releer o a escuchar, cuando el actor muere por lo grande que haya sido nada queda de él. Yo creo que el Isidro Maíquez sí que ha quedado algo, ha quedado una voz aunque sea lejana y pequeña y un poco lo bonito de este centenario es que hemos intentado volver a poner esa voz en oídos de la gente y que lo recuerden. ¡Gracias! Desde Cartagena Isidoro te damos las gracias tu legado permanece. te amo teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!